Escuchen eso, 400 cartas, algunas de ellas raras y hasta un celular. Esta semana la figura del coleccionista fue elevada a otro nivel. Yo creo que unos 3 años por acá y empecé a ver que había más allá de la mercancía oficial. Entendí en qué consistían las colecciones, cuáles eran un poco más raras, comunes. Esta yo creo que es lo más raro que voy a tener de la vida. Esta de hecho hasta en el reverso tiene el símbolo de War. Este sí es una de las piezas de las cuales nunca me pienso deshacer. Ya me han hecho algunas ofertas y no, no creo que nunca vaya a salir de aquí. Es mi vida. Yo creo que ya aunque esté viejo y aunque videojuego tal vez ya no exista, las historias dudo mucho que vayan a desaparecer en un buen rato y es parte de lo que más he vivido. Antes de irnos, cuéntenme, ¿ustedes tienen algo coleccionable de League of Legends? Porque con eso estamos al día con nuestra LNA y ya se lo saben, nos vemos en las gradas. Gracias. 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 Gracias.